El Instituto del Verbo Encarnado 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 San Pablo nos enseña Que nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre sino contra los espíritus que moran en el cielo En el corazón de cada ser humano hay una batalla que se libra El diablo busca nuestra perdición Y Dios nuestro Señor busca nuestra salvación Eso ocurre en todos nosotros Y todos nosotros fallamos a Dios reiteradas veces Y todos nosotros a veces nos dejamos mover por la gracia Y de ese modo agradamos a Dios y nos acercamos a Él Pero la verdad es que esa batalla se produce en el corazón de todos Y esa batalla es de una realidad extrema A nosotros nos puede parecer que el alma tiene poca realidad No la vemos Una mesa parece que tiene más realidad Una pared más Una ciudad más Pero en realidad el espíritu tiene más ser que todas esas cosas Y la lucha se produce por el espíritu Y no por otra cosa El diablo quiere nuestras almas para condenarnos Dios quiere nuestras almas porque nos ama Quiere que seamos felices para siempre Esa batalla que se produce en el corazón de todos Es un espectáculo magnífico Entre el bien y el mal Pues bien, en Medio Oriente Los que vivimos allí tenemos la oportunidad de ver como el culmen Como la expresión más gráfica de esa batalla Porque por una parte tenemos hombres que parecen demonios Tenemos hombres que odian y odian profundamente Hombres que siguen sus pasiones Y proclaman que lo hacen para dar gloria a Dios Cuando en realidad es un grave insulto a Dios Es una gran blasfemia lo que están haciendo Hombres que, ustedes saben Las barbaridades del Estado Islámico Son crímenes indecibles Crucificar a un niño Porque come algo en un mes que está prohibido comer Cortar la cabeza a cientos de personas Incluyendo niños Y dejando las cabezas en picas Para que quede de manifiesto Su maldad Enterrar viva gente No uno o dos Muchísima gente enterrada viva Para hacerlo sufrir más Asesinar gente quemándolas vivas Poniendo cinturones de explosivos en los cuellos Para explotarlos y que la cabeza vuele Violaciones de mujeres Hasta treinta o cuarenta veces por día Incluyendo niñas de doce, trece años Eso es el corazón de un hombre Que dejó entrar el odio Eso es el corazón ya poseído por el diablo No poseído en el sentido de la posesión Sino el diablo ya lo domina totalmente Ese corazón Por eso les digo Allí vemos como los dos extremos De esa batalla que se produce en nosotros Porque si bien vemos todo eso También vemos el opuesto Vemos el trabajo de Dios En el corazón de sus hijos Vemos niños que actúan Con una fe que nos asusta De tan fuerte, tan firme Vemos padres Que no dudan en perder sus vidas Y las de sus familias Con tal de seguir a Jesucristo Vemos lo que Dios logra En el corazón de aquellos que deciden Amarlo libremente Por eso les digo Es un espectáculo grandioso Es medio como decir algo único Es como que Dios nos permite ver Nos dice bueno Acá tienen A lo que se llega Cuando el hombre se aparta de mí Dice Dios Y acá tienen lo que pueden llegar a ser Cuando son fieles a mi alianza Por eso es que Como les decía antes El escándalo del mal Y del pecado No tiene fuerza En Medio Oriente Es en Occidente Donde la gente se pregunta Bueno pero Dios Por qué lo permite Etcétera Etcétera Es tan patente La acción de Dios En sus hijos Allá Que la gente Simplemente Ve la mano de Dios En cada cosa que les pasa En cada cosa mala Que les pasa En cada cosa espantosa Que les pasa Somos nosotros Hombres de poca fe Que nos atrevemos A plantearle a Dios Nuestras dudas Porque ellos no tienen dudas Ellos ven clarísimo ¿Sí? Y es por eso que Como misionero En Medio Oriente La El principal El principal sentimiento Que uno tiene Por una parte Es agradecimiento a Dios Que nos permite estar ahí Porque nosotros No somos dignos De servir a esa gente No somos dignos Es pura gratitud Lo que sentimos Porque Dios Ha querido elegirnos A pesar de nuestras Infidelidades Entonces el primer sentimiento Es esa gratitud Pero también sentimos Una enorme vergüenza Por nuestras fallas ¿No? Porque no estamos A la altura De la misión Que Dios nos llama ¿No? El sacerdote Tiene que predicar La cruz de Cristo ¿No? Siempre digo esto Predicamos la cruz de Cristo A veces predicamos bien ¿No? Pero nos duele la muela Y ya nos quejamos O sea Una cosa es la cruz Predicada Una cosa es la cruz Que uno carga Acá consigo O las hermosísimas cruces Que tiene usted Aquí en México Y otra cosa es cargar La cruz de cada día Y los cristianos árabes Los cristianos mediodientes Nos están demostrando Cómo se hace eso ¿Sí? Como nos están gritando ¿Quieren saberlo? Vengan y observen En esta En esta batalla Entre el bien y el mal Que sea en el corazón Del hombre Tenemos Algunos ejemplos Especialmente Iluminadores Esos ejemplos Que son como joyas Que son De una hermosura Particular ¿Sí? Casos de gente Que ha muerto O gente Que todavía Todavía están ahí Pero son como joyas Que uno cuando las escucha Uno se asombra ¿Vieron que a veces Los santos Tienen frases Que no pueden ser mejoradas ¿No? La madre Teresa dice Si una madre Puede matar a su hijo En su propio seno ¿Qué impide que nos matemos Unos a otros? Esa frase es Inmejorable No se pueden Sacándole palabras O alegándoles No se la mejora Bueno a veces Uno escucha Esas perlas Allá de sabiduría O la O ve como la gente Las vive ¿Sí? Y entonces Se asombra De la sabiduría Que Dios Da a sus hijos Cristo dice Cuando os pongan En los tribunales No penséis Que vais a decir El Espíritu Santo Hablará Por vosotros Y eso es lo que Nosotros Vemos ¿No? Cuando fue el atentado En la iglesia Nuestra Señora La salvación Los hombres Se habían matado A muchas personas Estaban todos En el medio Rodeados de terroristas Y a veces Se paraba un hombre Y les increpaba A los terroristas Como llamándolos A la conversión ¿No? Y les decía Ustedes nos matan Pero así como van Van al infierno O sea No están deseando El infierno a nadie Les están proclamando Una verdad Que es clara Los están llamando A la conversión Les están hablando Como los Como los profetas Del antiguo testamento Lean ustedes En el segundo libro Los macabeos Cuando el rey Mata matar Manda matar A los siete hermanos Del mayor al menor Y por último Mata a la madre Lean ustedes Las palabras De esos niños De esos hombres Al rey Y es lo que Esta gente Le decía A los terroristas Sabiendo que Les costaba la muerte ¿No? Ustedes nos matan Pero así van Al infierno Viva la cruz De Cristo Pum Caía muerta Y se paraba Otro Y decía Exactamente lo mismo Sabían Que con esas palabras Morían Pero ellos Sentían la fuerza De tener Que dar Testimonio De la verdad De Dios Y como esos Tenemos cantidad De casos Tenemos los Coptos Ortodoxos Que murieron Con el nombre De Jesús En sus labios Tenemos Niños Que le increparon A los terroristas Basta Tenemos Aquellos Que iban Al matadero Como corderos En silencio Pero en paz Tenemos Aquellas personas Que les ponían Un fusil En la cabeza Y decían No me importa Soy cristiano Islam o muerte Muerte Gritaban Ante las reiteradas Veces que lo hacían Volvían a reiterar La respuesta Tenemos casos Más difíciles Todavía En el cual A un padre Le piden Que se Lo presionan Para que se haga Musulmán Poniéndole Un rifle En la cabeza De su hijo Y todos Se mantuvieron Firmes A la fe En Dios Nuestro Señor Por eso Les digo No Es una vergüenza Para nosotros Estar ahí No No estamos A la altura De esa gente Pero Dios No nos llama Porque seamos buenos Dios nos elige Porque Él quiere Y por eso Es que nosotros Tratamos de hacer Lo que podamos Lo mejor que podamos Y para ayudarlos Porque A pesar de que Todo esto Es estrictamente Cierto Y en cierto modo Esta es la gente Más Feliz del mundo En el sentido De que el que Dar la vida Por Cristo Se gana el cielo O no Pero sin embargo Nosotros Tenemos una responsabilidad Muy grande De hacer más Cosas por ellos Porque Si bien la fe Los mueve Las preocupaciones Por ejemplo Por la familia Son un peso enorme O sea Viven en campamentos Refugiados Los cristianos Viven amontonados Viven sin las cosas Básicas No tienen poder De mantener A sus familias No tienen el poder De defender A sus hijos No saben Que va a pasar Con ellos La salud De ellos Está muy deteriorada Por los sufrimientos Que han debido Pasar Se enferman Muchísimo Entonces Nosotros Sabiendo Como son Un ejemplo Para nosotros En la fe Sabiendo Como nos Están regalando Lo mejor De sí mismos Y llenándonos De bendiciones Tenemos la obligación De hacer más Por ellos Estamos en deuda Con ellos No podemos Permanecer Indiferentes O sea Si permanecemos Indiferentes Discúlpeme Pero no merecemos El nombre De cristianos Jesucristo Nuestro Señor Veía Las multitudes Y que dice La Biblia Se compadecía De ellos Y San Pablo Dice De Jerusalén Recibimos Los dones Espirituales Debemos Repagar Con dones Materiales En estricta Justicia Tenemos que Ayudarlos más Porque ellos Nos están Llenando De bendiciones Es por eso Que Como cristianos No podemos Permitir No podemos Permitirnos No rezar Por ellos Está mal Si no rezamos Por ellos Como cristianos No podemos Permitirnos Que este genocidio Siga en silencio Está mal Que siga en silencio Está mal Que no se sepa No podemos Dejarlo Sufrir Solos Pero además De eso Además de eso Cuando yo Le hablo De los cristianos Perseguidos A algunos De ustedes Les estoy Haciendo un bien A ustedes Porque ustedes Están recibiendo Ejemplos De fe Cantidad de gente Me escribe Me dice Padre Cuantas Cuán pequeños Son nuestros problemas Y cuánto Nos quejamos De ellos Entonces Si ustedes Quieren a sus familias Tienen que hablarles De los cristianos Perseguidos No los priven De eso Y por eso También En la medida De nuestras posibilidades Cada uno Tiene que enviar Una ayuda No es necesario Que todo Porque algunos No pueden Pero el que no puede Lo comenta con otro A lo mejor El otro puede Si Usted imagínense ¿Qué pasaría Si fuese El papá De ustedes La mamá Trabajó toda la vida Construyó una casa Tiene un auto Tiene la jubilación Para recibirla Durante los años De la vejez Y de pronto De la noche De la mañana Todo eso Le es arrebatado Y tiene que huir De su casa Solamente con la ropa Que ya apuesta A vivir en una casita Prefabricada Si Donde no tiene Las comunidades mínimas Donde ya no tiene Ninguna perspectiva Decente Para su futuro Yo pienso Si mi mamá Tuviese que sufrir eso No me gustaría Que hubiese gente Que le ayude Si mi papá Si mi hermano Si mi hijo Dejemos de considerarlos Un número Si 120 mil refugiados Es un número Es demasiado grande Hasta para imaginarlo Pongámosle un rostro El rostro De mi madre De mi padre De mi hermano De mi hijo ¿Cómo me gustaría Que la gente Obrase Si mi padre Estuviese en esa necesidad Y obrar de ese modo Porque esa es la ley De oro del evangelio Haz a los demás Lo que quieres Que los demás Hagan contigo Entonces Una vez que nosotros Ponemos en movimiento Nuestros corazones Para palpitar Con esos corazones Sufrientes Una vez que nosotros Nos ponemos en movimiento Si Nosotros nos asemejamos Realmente a Jesucristo En el evangelio La octava bienaventuranza Es la bienaventuranza Más perfecta ¿Si? La bienaventuranza De los que son Perseguidos Por causa De la justicia Eso es en el evangelio ¿No? Es decir Que literalmente Los que más Van a ser premiados Son los que Sufran más Por Cristo Si sufren Realmente por Cristo Entonces Ellos nos aventajan En eso Pero en el evangelio Hay otra promesa Que y esa nos toca Directamente a nosotros Dice Cristo El que dé un vaso De agua A alguien Por ser mi discípulo Recibirá Recompensa De discípulo El que haga El que dé un vaso De agua A una persona Por ser profeta Recibirá Recompensa De profeta Y si nosotros Hacemos el bien A los mártires Recibiremos Recompensa De mártires Si nosotros Hacemos el bien Por los Confesores De la fe Recibiremos Recompensa De confesores De la fe Y de ese modo Sin sufrir Lo que ellos Están sufriendo Nos podemos Apropiar De las mismas Bendiciones Es decir Que si nosotros Ayudamos Estamos comprando El cielo Por baratijas Literalmente Tenemos la posibilidad De recibir Bendición De mártires Entonces Dejemos De pensar Con nuestros Cálculos Humanos No pasa Que esto hace falta Y esto lo otro Como dice el Papa La limosna No es de lo que sobra ¿Por qué se relaciona En la cuaresma El ayuno Con la limosna? Porque dejo De comer Algunas cosas Para tener Más posibilidad De ayudar A otro Pero tengo que Dejar De gastar Algunas cosas Para poder dar Si doy Si doy Solamente De lo que Me sobra Eso no es limosna Eso es estrictamente Justicia Pero entonces Si quiero comprar El cielo Por baratijas Tengo que dejar De pensar Con un bolsillo En el cerebro Y tengo que utilizar La fe Que me dice Que si yo Guardo Tesoros En el cielo Allí Allí no hay polilla Que lo corrompa O sea Si ustedes Lo piensan bien A la luz De la fe Es todo Ventaja Para ustedes Win win Como dicen En inglés Es así Lo que pasa Es que nosotros Somos Somos miserables Somos miserables Y no pensamos Con la fe No nos dejamos Guiar por la fe Como tendríamos Que hacerlo Y entonces Somos egoístas La mujer Que fue alabada Por dejar Dos monedas Dio todo Lo que tenía Incluso Para vivir Y nosotros Nos conformamos Y podemos dejar Un billete El domingo En la misa Entonces Si nosotros Somos realmente Inteligentes Nos vamos A aprovechar De esta desgracia En el buen sentido De la palabra Y vamos a ayudar A esta gente Con oración Con difusión En la medida Que podamos Con dones Materiales Porque nosotros Queremos que Dios Nos bendiga Como a ellos Los bendice Porque además Dios dice En la Biblia En la Biblia Está escrito Yo mi gloria No la cedo Dice Dios Dios es un Dios Celoso Su gloria No la cede Si yo soy Generoso Yo estoy Forzando La mano De Dios Para que Él sea más Generoso Conmigo Porque Él no puede Permitir Que Que seamos Más generosos Que Él Él su gloria No la cede Cuando yo Estoy abriendo Mi corazón Al necesitado Realmente Estoy obligando A Dios Que me bendiga Más Por eso Ya les digo Tenemos que usar La inteligencia De la fe Está A nuestro alcance Es como Un regalo Les voy a contar Un caso De una niña Ya muchos Lo habrán escuchado Porque lo cuento Muchas veces Pero es un caso Que En cual Tengo Particular Interés Porque es mi Protectora En el cielo Se llama Cristina Ella fue A la misa Con su mamá Que estaba Embarazada De la hermanita De ella El 31 de octubre Del año 2010 Tenía 12 años Cuando llegan A la iglesia La mamá Me contó Porque me contó La historia Personalmente Que le dio Mucho miedo No sabía Por qué Ciertamente Bagdad De una ciudad Para tener miedo Esto fue en el 2010 Hacía 7 años Que había Atentado Casi todos los días Pero dice Que sintió Particular miedo Entonces Se puso A rezar En frente De la imagen De la Virgen De Lourdes Que está Fuera de la iglesia Cuando se da cuenta Cristina no estaba Y se pegó Un sustazo Es Bagdad Atentado Casi todos los días Entonces Corrió a la iglesia Y estaba allí Ella Al fondo Arrodillada Rezando Le llamó la atención Le dijo No me hagas esto ¿Por qué te alejaste? Te dije no te alejes Pero Cristina no oía Ella estaba rezando Entonces Cansada de retarla Sin ningún fruto Se sentó Al lado de ella Al rato Se escucha Una explosión Enorme Fuerte Una autobomba Y se escuchan Disparos Eran los terroristas Que hicieron explotar Una autobomba Para que los guardes De la catedral Fuesen a ver Los acribillaron Un terrorista más Se explotó Al lado de la iglesia Para evitar que otros soldados Puedan acercarse Mientras los otros entraban Estos tipos Golpeando las puertas Poniendo Granadas en las puertas Para derribarlas ¿Sí? Pues te imagínense La gente ya estaba En la misa ¿No? Los que estaban Más cerca del altar Corrieron a esconderse En la sacristía Muchos no pudieron Entran los terroristas 4 o 5 terroristas Encima Adolescentes Eran ¿No? Pero cargados De explosivos De granadas Y rifles De asalto La gente Lo supo La gente Cuando los vio Lo supo Estaban muertos Esa gente Venía a matar ¿No? Llevaban 7 años De atentados ¿No? No había posibilidad De engaño Cristina y la mamá Estaban al fondo Así que estaban Lo más cerca posible De los terroristas Y la mamá me dijo Cristina me miró Y me dijo No tengas miedo Una niña De 12 años Se convirtió En la madre Ella Dándole fuerza A su madre La miró de vuelta Y le dijo Si me Si me querés No tengas miedo Y la abrazó Los terroristas Hacen pasar A toda la gente Hacia adelante Por el pasillo central Los hacen ponerse Deante del presbiterio Le dicen a un grupo Que se acuesten Y mientras están Acostándolos a metralla A un grupo de ellos Cristina es una primera En caer muerta La mamá Tendría que haber muerto Pues estaba al lado De Cristina Están ametrallando Pero justo una señora Estaba detrás Esta señora Cae muerta Encima de la mamá Así que esa señora Se quedó cuatro horas En el piso Bañada en sangre La sangre de su propia hija Tapada por cadáveres Con el cadáver De su niñita Al lado Cuatro horas Haciéndose la muerte La metralla Rompió Rompió Los aires acondicionados Y el gas De aire acondicionado Es venenoso Iba hacia ella Pero ella no podía Moverse Porque si la encuesta Estaba viva Le disparaban Su única preocupación Era El embarazo Que tenía Pero ella Se quedó así Después de cuatro horas El ejército Finalmente Decidió hacer algo Entró Masacrar a los terroristas Y se salvaron Algunas personas Se salvó La mamá de Cristina Nació bien la bebita Ya la conocí Una hermosa niña Caterina Este ejemplo A mí me ha impactado ¿Por qué? Porque es un ejemplo De lo que vale La gente en Irak La gente en Irak No tiene Especiales talentos No son famosos En el equipo ¿Por qué son famosos En el equipo? No tienen Ni futbolistas Como la gente Pero tienen La fuerza En sus corazones Que le da Dios Porque no hay modo De explicar No hay modo De explicar El diálogo Entre Cristina Y su madre Si no es Por la gracia de Dios ¿Cómo puede ser Que una niña De 12 años Viendo terroristas Sabiendo que estaba muerta Le diga a su mamá No tengas miedo ¿Y qué significa Este segundo diálogo Si me querés No tengas miedo? Da la impresión De que ella supo Que moría Y que su mamá No moría No lo sabemos ¿No? Yo literalmente Estoy esperando a morirme Para llegar al cielo Y preguntarle ¿No? Pero da la impresión ¿No? Yo me la imagino Caminando por el presbiterio Me la imagino así ¿No? Como Santa Inés San Ambrosio dice Santa Inés Iba a la muerte Más contenta Que una esposa Al lecho nupcial Así me la imagino yo Y desde el día Que me enteré Su historia Le pido a ella Y me ha conseguido Cantidad de cosas Pero la historia No termina Y la mamá Quedó destruida Quedó traumatizada Durante cuatro años No pudo pisar Una iglesia Se hizo fuerza Para ir a misa Y no podía Finalmente En el año 2015 Su otro hijo Gerges Que no había ido A la misa ese día Porque estaba enfermo Tomaba la primera comunión Entonces sí o sí Tenía que ir Entonces después De cinco años Logró entrar En una iglesia Que fue la iglesia nuestra Para que su hijo Reciba la comunión Y ahí me contó la historia Yo hablé con ella Hablé con el esposo Y uno los veía Y dice Es una gente Que no estaba triste Es una gente Que ya tenía El rostro triste La tristeza Les había transformado El rostro Cuando sonreían Parecía una mueca Pero la última vez Que fui La anteúltima vez Que fui A la mujer La encontré distinta Estaba Esa tristeza Había desaparecido Yo no entendía nada Y me dice Que Soñó Con Jesucristo Y que En lugar del corazón De Cristo Estaba Cristina Y Cristo Le dijo solamente Unas poquitas palabras Le dijo ¿Por qué lloras? Como diciéndole No llores Que ella está conmigo Está feliz Y ella dice Ella dice Yo no sé Si es un sueño Que es lo que es A mí no me importa Lo único Que yo sé Es que desde ese día Ya no lloro Le transformó La vida Por supuesto Extraña a su hija Si Pero ella sabe Que está Gozando Con Cristo Reinando con él En el cielo La última vez Que fui No me lo habían dado Antes Me dieron un CD Con la filmación De El funeral De Cristina Tres días Después del asesinato La trasladaron A Karakosh La ciudad Donde ella Era originaria Que ahora Se hizo famosa Karakosh Porque era la ciudad Cristiana más grande De Irak Y fue tomada Por el Estado Islámico Está vacía De cristianos Ahora Y ahí fue El funeral Y la imagen Las imágenes Son muy fuertes Porque la primera imagen Está Cristina En un ataúd Pero está Está ella Como Terminó Después del atentado Si usted ve Una foto De ella Es una niña Hermosísima Y ahí está Toda fea Toda sucia El pelo Pegoteado Con sangre Tapándole Parte de la cara Yo en un momento Dudé Que era ella Porque no se parecía Nada A la niña A la niña Bonita Que yo había visto La foto Pero ocurrió Una cosa En ese funeral Que es Que les digo De vuelta Les muestra La grandeza Del pueblo iraquí Los hombres Cargan Los hombres Los varones Cargan El ataúd Donde va Cristina Cuando salen Para el cementerio Las mujeres Al unísono Empiezan A gritar No son gritos De dolor Es un grito Típico Que hacen los árabes Es un grito De felicidad Lo hacen Por ejemplo Cuando hay un casamiento Exactamente Moviendo la lengua Así Sobre todo Las mujeres O sea No sobre todo Las mujeres Es un grito De alegría De felicidad Se da En un casamiento Cuando dan El consentimiento Que están casados Ahí grita la madre Es un grito De felicidad Los utilizan En el bautismo Incluso En las ordenaciones Ocerotales En las fiestas Y estos bestias Que hicieron Vieron salir a Cristina Y gritaron Cantos de triunfo Esa es la fe Del pueblo Que nosotros Estamos sirviendo O sea En el mismo momento Del entierro Ellos reconocen La victoria De esa niña Que Murió por Cristo El papá Estaba destrozado En el funeral Se entiende Pero lo cierto Es que esos gritos Fueron espontáneos Por eso es que Ya les digo Para nosotros Es un enorme Privilegio Estar allí Pero me da vergüenza Me da vergüenza Realmente Que se sepa tan poco Me da vergüenza Que los cristianos Ocupen más tiempo En hablar de Otras cosas Que hablar de esta gesta Que es lo más grande Que hay Puede aparecer Diez Notas En un diario De un partido De fútbol O de una actriz Que se hizo una operación O cualquier otra estupidez Y de esto Que es lo más grande Que puede haber En la tierra ¿Sí? Es la identificación De un alma Con Jesucristo Crucificado Casi no se habla Por eso es que Con gusto Yo vengo A estos lugares ¿No? A dar charlas Digamos ¿No? Porque es una riqueza Que tenemos que compartirla Es un don Que tenemos que compartirlo Tenemos que hablar de ello ¿Sí? Por eso les reitero Visiten nuestra página De Facebook Amigos de Irak Dejen un mensaje De apoyo Compartan las noticias ¿Sí? Hagámonos Ya que no tenemos La fuerza De estos mártires Al menos seamos Apóstoles De los mártires Testigos De los testigos Para merecer Así nosotros También La Corona Que ellos Están recibiendo Hay muchísimas Cosas para contarnos Pero yo termino acá Para así Si ustedes tienen Preguntas Les respondo Y les explico ¿Sí?